Seis de la mañana con cincuenta minutos, gracias por acompañarnos. Al inicio de esta edición, he anticipado hoy un concepto que ha presentado el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CETLA. Según los indicativos que tiene esta organización internacional, seis de cada diez bolivianos viven en pobreza. Pero, ¿cuál es la verdad con respecto a estos datos presentados? ¿Son realmente ciertos o no? ¿Existe alguna comparación? El Instituto Nacional de Estadísticas inmediatamente ha dado a conocer cuál es su percepción y quiero agradecerle mucho a don Humberto Arandi. Él es director de Estadísticas, Indicadores, Económicos y Sociales, parte de esta institución. ¿Cómo está don Humberto? Bienvenido a la revista del día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a Bolivisión por el espacio correspondiente. Bueno, con esta introducción yo le decía cuál es su percepción con respecto a lo presentado por el CETLA. Muy buenos días. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. El concepto de pobreza es esencialmente muy, pero muy técnico. En los últimos años hemos venido manejando el concepto de pobreza severa, pobreza moderada, que ha venido disminuyendo sin lugar a dudas en el país. Pero cuando hablamos de estos conceptos son esencialmente de carácter monetario. Es decir, la capacidad que tienen los ingresos de una persona de poder cubrir los costos de una cierta canasta básica. Pero los desarrollos teóricos recientes en el ámbito económico han ido un poco más allá. Y hablan del concepto de pobreza multidimensional, del índice de pobreza multidimensional, el cual más allá de ver de lo que es esencialmente la capacidad de los ingresos de cubrir los gastos, va por el tema de necesidades. De ciertas necesidades que son fundamentales al momento de hablar de pobreza. En este contexto, Naciones Unidas y la Iniciativa para la Reducción de la Pobreza de Oxford han elaborado el índice de pobreza multidimensional que está internacionalmente aceptado y comparable. De esta forma este índice maneja tres dimensiones o tres necesidades. Las mismas son, primero, tenemos educación, donde educación toma en cuenta años de escolaridad y la presencia o no de la persona evaluada en ese momento en un establecimiento de educación. Segundo, evalúa salud, tomando en cuenta mortalidad infantil y tomando en cuenta el nivel de nutrición. Y tercero, evalúa la calidad de la vida. Calidad de la vida entendida desde un punto de vista de acceso a servicios básicos en el hogar y también la tenencia de ciertos activos fijos. Entonces entiendo que por lo que usted me menciona, estos tres aspectos, educación, salud y calidad de vida, no han sido tomados en cuenta por parte del CETLA. Sí han sido tomados en cuenta, pero de manera parcial. Adicionalmente el CETLA incluyó dos dimensiones o indicadores, en este caso, que no son necesariamente los más comunes desde el punto de vista teórico o no son los que se incluyen en la métrica internacionalmente comparable y aceptada. ¿Cuáles son? En este caso son los de seguridad ciudadana y uno que es voz o participación política. Estas dos dimensiones añadidas, juntamente con otros aspectos metodológicos y técnicos, hacen que el resultado del CETLA, primero, no sea comparable en términos de una métrica internacional y, segundo, penalicen, de cierta manera, la medición de la pobreza. A tal punto que, por ejemplo, el CETLA señala de que 61% de los bolivianos, 6 de cada 10 bolivianos, se encontrarían bajo pobreza multidimensional. Pero el dato de Naciones Unidas y de OFI Oxford refleja que 20,4% de los bolivianos estarían reflejando necesidades en términos de pobreza multidimensional. A lo que usted me dice, yo quiero complementar, por favor, lo que justamente presenta este informe y literalmente manifiesta. La orientación de la política pública no garantiza la seguridad de ingresos para las y los bolivianos, además de que amplía las brechas de desigualdad en el acceso a recursos, oportunidades, participación política y seguridad ciudadana. Esto se evidencia, en lo que usted acaba de manifestarme, que 61 de cada 100 bolivianos son pobres multidimensionales. El dato que lo presenta, obviamente, se refleja en que supuestamente 6 de cada 10 sufren por este conflicto. Ahora, ¿cuál es la cifra que se tiene después de que la organización internacional que acaba de mencionarme indica que no sería la realidad en Bolivia? ¿Cuál es entonces la cifra oficial que tiene el INE? La cifra oficial que se maneja, en este caso en el contexto internacional, es de 20,4%. ¿2 de cada 10? Exactamente. Muy bien. ¿Usted ha tenido unos cuadros comparativos? Quisiera, por favor, que los pueda mostrar. Justamente este es el resultado del índice de pobreza multidimensional de escala global realizado por OFI comparativamente, juntamente, perdón, con Naciones Unidas, que fue presentado en julio del 2019. Y aquí justamente señala que a nivel nacional, el 20,4% de las personas poseen pobreza multidimensional. Explicado esencialmente por el comportamiento de la pobreza en el área rural. Es importante destacar que en el área urbana la pobreza multidimensional es mucho menor, por razones lógicas y obvias. Es importante también destacar que la pobreza severa multidimensional, entendida que más del 50% de las necesidades son carencias o privaciones, desde el punto de vista técnico, llega tan solo al 7,1% en el ámbito nacional. Usted me hace una diferenciación entre la pobreza multidimensional y otro tipo de aspecto que incurre al factor económico. Y yo quiero hacer recuerdo a lo que presentó en alguna oportunidad la Cepal, donde también se ha referido al tema de la pobreza. Bueno, debemos destacar lo siguiente. La Cepal presentó en su reporte variaciones de año con año con relación a la pobreza extrema. La pobreza es un proceso dinámico que requiere un periodo de análisis mucho más largo. En este caso tenemos que hablar del mediano o largo plazo, porque uno no deja de ser pobre de un año al otro. En realidad uno deja de ser pobre producto de un proceso, ya sea en cambio en condiciones educativas, de salud o de calidad de vida, que son justamente las tres dimensiones del índice de pobreza multidimensional, complementando el análisis de la pobreza monetaria. En el análisis de la Cepal, que no es correspondiente, ojo a los datos que presenta el INE por temas de métricas internacionales, analiza solo el corto plazo y muestra fluctuaciones muy reducidas. Pero debemos destacar lo siguiente. Cuando analizamos la pobreza extrema, aquellos pobres que no alcanzan a cubrir mínimamente con sus ingresos, sus costos básicos de la canasta, señalamos que la pobreza entre el 2005 y el 2018 ha reducido algo más de 23 puntos porcentuales. Muy bien. Y si comparamos con el resto de los países, el segundo país en reducción, que sería Perú, redujo en tan solo 12 puntos porcentuales. Estamos hablando de una diferencia de casi el doble de la reducción de la pobreza extrema, en un horizonte de tiempo que teóricamente es más comparable, que sería el del mediano o largo plazo. Después de lo que usted acaba de decirme, ya para y finalizando la entrevista, ¿ustedes van a mandar de pronto alguna nota al CETLA? El INE, como en su calidad de Instituto Nacional de Estadística, de razón enteramente técnica, ayer sacó una nota de prensa y hicimos una conferencia de prensa, señalando todos los aspectos metodológicos que serían puestos a discusión. Al fin y al cabo, este es un tema de discusión técnica, el cual nos encanta como Instituto Nacional de Estadística para poder llevarlo adelante. Muy bien, perfecto. Don Humberto Arandia, director de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales, ha estado junto a nosotros comparando estas cifras que maneja el CETLA y, claro, el Instituto Nacional de Estadística a través de un informe internacional presentado por Naciones Unidas. Le agradezco mucho por acompañarnos, que tenga un excelente jueves. Muchísimas gracias a ustedes. Hay más cena al día, tenemos información.